En este juego desciendes a las alas del tormento y te enfrentas a ondas interminables de enemigos. Halls of Torment es el roguelite que estabas buscando. Inspirado en los clásicos RPG de los 90, este juego te lleva a explorar mazmorras mientras combates criaturas del inframundo, todo con un estilo gráfico retro que evoca nostalgia. Elige entre 11 personajes únicos, cada uno con habilidades y estilos de juego que te harán probar combinaciones sin fin. ¿Prefieres más el control o una experiencia casual? Tiene un modo automático o puedes tomar el control manual de tus ataques. Tú decides cómo jugar. Cada jefe es un verdadero reto. Con patrones de ataques únicos vas a poner a prueba tus reflejos y a superar a los señores del tormento. Puedes desbloquear nuevas alas. Admira el arte y la música inspirados en títulos como Diablo 1. Este juego es un verdadero tributo a los clásicos de nuestra infancia. ¿Crees que puedes sobrevivir? Demuestra tus habilidades en esta locura de 30 minutos llena de acción y enemigos imparables. Está disponible en Steam y próximamente, ¿quién sabe en qué plataformas? ¿Qué esperas para sumergirte en este infierno? Si no lo estás jugando, es porque nos sigues a Master Crispy en Canal 13. Gracias por ver el video. ¡Gracias!